¡Ahhh! ¡No! 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 Mi pa! ¿Qué quieres, pa? ¿Qué quieres? Nosotros ya hemos estado hablando, no entienden ustedes eso. Mi papá no está bien, y ustedes no dicen no está bien, ¿Por qué le hacen caso lo único que le conviene? ¿Por qué no se puso así con Rosie? ¿Qué es eso? No, tío, no entiende usted ¿No viene a acompañarla cuando viene con Flor? No, cuando viene con Flor Le digo algo que nosotros no le dijimos, tío Usted ese día nos vio como estábamos nosotros ¿Y qué estaba haciendo usted? Nomás ahí con Flor No le ofreció un techo No le ofreció un techo Sí, tío Sí, tío, pero ¿qué es esto? Nosotros queríamos estar bien con... No, tío, no importa No queremos que pague usted Es de respeto ¿Quién se mete a la casa de alguien? A nomás a quebrar No es su casa No es que ya no está mi nombre No es su casa, tío ¿Cómo yo sé si están secuestrados o no? No, tío Usted, nosotros, si no le abrimos las puertas Porque no queríamos estar mal con usted Usted nos paró de hablar cuando le dijimos Que ya no queríamos, que no queríamos estar con usted Que no queríamos vivir con usted Porque queríamos estar bien ¿Por qué? Porque es mi única familia que tenemos No, y usted no hizo caso Le llamó a mi papá Le dijo, ¿me quieres aquí o no? Está bien, pues Vamos a hacer una cosa No, tío, ya la regó ¿Qué es esto? No es lo de menos No es lo de menos A mí nada No, ¿qué le hicimos? ¿Qué le están haciendo con su papá? Tío, a usted no le importa a mi papá Ya me voy a ir Ya me voy a ir No, mire No, no Usted está haciendo como que no nos importa a mi papá Nosotros sí Nosotros hablamos con mi papá Ya me voy a ir yo No, yo ya me voy a ir Tío, eso era mucho más antes de que esto pasara ¿Qué es esto? No, no Ya me voy a ir No, mire Ya, que no la lita de ella no tiene No, ¿cómo? ¿Qué tiene? No, no, no No, no, no Ok, ya, está bien, bye ¿Cómo vas a cantar, sí o no? Sí, ya, bye, está bien, bye Si yo te fallo Si yo te fallo Si yo te fallo